Se entera de lo que ha sucedido en Guímara, primero justo cuando ellos marcharon para Asturias en la columna, lo que pasó después cuando se entregaron, los que se entregaron, quedan sus compañeros, los que habían ido a combatir con él. Y algunos de ellos que habían ido a combatir con él posiblemente por cierta influencia suya. Y se entera de lo que está pasando en Valladolid. En Valladolid no hubo guerra. No hubo prácticamente ni un día de guerra. Pero en Valladolid, entre el año 1936 y el año 1931, hubo como 5.000 casos de gente. Y además había una esplanada, la esplanada de San Isidro, en la que la buena sociedad vallisoletana subía a tomar chocolates con churros, mientras en el paredón fusilaba a la gente. Lo habían convertido los fusilamientos en un espectáculo. Y las cocheras de Renfe, que eran el símbolo de la resistencia, de la lucha de los ferroviarios en Valladolid. Valladolid era una ciudad que era el centro de Falange. Valladolid, como toda España, estaba dividida. Pero Valladolid tenía una peculiaridad. Allí estaban los de Olésimo Redondo, Le Desmarramos, que después lo significa José Antonio. En el año 1934 hubo en el Teatro Calderón el Congreso de Unificación de las Falanges. Y los que más se enfrentaban a la derecha, digamos, eran los ferroviarios. Por las cocheras de la Renfe se convirtieron en cárceles. Y se encuentra con una realidad tremenda. En el barrio de la estación hay muchas viudas, porque muchos de los ferroviarios han sido asesinados. Y esa realidad tuvo que marcarle de una forma muy clara.